En nuestra habitual recorrida por Hipergoli, nos detenemos nuevamente en la planta baja, que nos recibe con colores y figuras navideñas, invitándonos a palpitar de a poco la ceremonia del armado del arbolito de Navidad que está próxima. El 8 de diciembre, la fecha del día de la Virgen Inmaculada Concepción, es la indicada para el armado del árbol navideño, que encierra una simbología muy particular. Los globos o esferas representan los dones que Dios le da a los hombres. Las azules son el arrepentimiento, las rojas las peticiones, las doradas alabanzas y las plateadas agradecimiento. La estrella o puntal es la fe que guía nuestra vida. Las cintas y moños representan la unión en la familia. Los angelitos son los mensajeros entre nosotros y el cielo, en tanto las luces, sean las que sean, iluminan el camino de la fe. Son muchas las historias que se tejen acerca de esta tradición, pero más allá del tamaño del arbolito o de la belleza de los adornos, lo importante es la celebración de un nacimiento en un entorno de amor, fe y esperanza.